Hola a todos, bienvenidos al canal. Ya tenemos en nuestro laptop la última versión de la distribución Pardus 23. Cabe recordar que Pardus es una distribución geneulina desarrollada conjuntamente con el Consejo de Investigación Científico y Tecnológico de Turquía llamado Tubitak y la Red Académica Nacional y Centro de Información ULAPBIN. Empezó su vida como proyecto basado en Yentu antes de desarrollar su propia identidad. Desde el año 2012 la distribución es basada en Debian, pero esta versión está basada en Debian Book World. Así que la gente de Tubitak ULAPBIN, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnología de Turquía y el Centro Nacional de Información y Redes Académicas ha anunciado el lanzamiento de la versión Pardus 23.0 con su escritorio XFCE y también con el escritorio Genome. Esta importante actualización de la distribución está basada en Debian, como le decía, Book World 12 con escritorio XFCE Genome Pardus 23, cuyo nombre en código es AIGDIS o Media Luna y Estrellas en turco, que es uno de los símbolos nacionales de Turquía y que pretende ofrecer una tecnología más avanzada, facilidad en el uso de las nuevas aplicaciones, programa de soporte a largo plazo y una versión estable del núcleo Linux 6.1. La versión ofrece varias innovaciones como Pardus Genome Wellcome, XFCE Fine Setting y Pardus Updater. En Pardus 23, XFCE viene con la versión 4.18 y se utiliza como escritorio por defecto, digámoslo así, ¿no? XFCE es un entorno de escritorio ligero para sistemas operativos tipo Unix, que es el que tenemos acá en pantalla, ¿no? Además de ser visualmente atractivo y fácil de usar, requiere poco recurso del sistema y lo hace rápido. La versión incluye el núcleo 6.1.38, como lo habíamos dicho anteriormente, y así como muchas aplicaciones populares y actualizaciones como el Firefox, el navegador por defecto, 102.14, el LibreOffice, la ofimática LibreOffice 7.4.7 y Evolution 3.46.4, además del reproductor VLC con la versión 3.0.18. Cabe destacar que para instalar esta distribución vamos a requerir como mínimo un CPU de 1 GHz, 64 bits, arquitectura, un RAM, memoria RAM de 1024 MB o superior y un disco duro de 8 GB o superior para la instalación. Además, un procesador gráfico capaz de soportar una resolución de 1024 x 768 con 16 MB de VRAM. Bien, bueno, sin más, vamos a echarle un vistazo entonces a Pardus 23, el cual tenemos ya en nuestra laptop con un live. Lo estamos previsualizando para mi canal Eureka B y para que todos ustedes lo puedan ver y, si es el caso, bajarlo para instalarlo en Dual Boot o como distribución principal en su laptop o PC. Bueno, aquí tenemos los típicos colores de la gente de Pardo con el túnel, las carpetas, muy bonito, la distribución y se nota la ligereza. Por acá tenemos ya con este fondo de pantalla con la media luna turca y por acá, según vemos, una pantera o un tigre, ¿no? Y seguramente con un fondo en el fondo, un árbol típico será de Turquía. Ahí estoy especulando, ¿cierto? Por acá tenemos el acceso a la papelera, al home de las carpetas, por acá al computer, a la computadora y por acá tenemos el enlace directo a Install. Si le damos clic en el centro, podemos crear un nuevo link o un nuevo lanzador, una nueva carpeta y podemos, por supuesto, ir acá en Desktop y cambiar el fondo de pantalla. Pardus, podemos cambiar un fondo de pantalla más oscuro o ahí van cargando, ¿no? Van cargando. Recuerden que las velocidades no son las mismas luego de la instalación. En las previsualizaciones siempre se tarda un poco según el arranque del sistema y la funcionalidad del sistema base que es el que nos da, digamos así, la prioridad para poder utilizar estas previsualizaciones o live, ¿no? Así que, bueno, podemos ver acá fotografías seguramente de Turquía, de paisajes turcos muy interesantes, muy bonitos y podemos hacer la configuración tanto del menú como los íconos aquí directamente y por acá podemos configurar, cliquear o quitar el click. Por ejemplo, fíjense que quita el home. Si le damos a click en home, desaparece y así vamos configurando nuestro escritorio con las aplicaciones que queremos ver directamente acá en la pantalla. Bueno, cerrando acá, vamos acá donde dice Pardus, que vendría siendo con el símbolo de Pardus. Le damos acá a menú y se nos despliega el cuadro de texto, digámoslo así, el escritorio XFCE. Recuerden que la previsualización que tenemos en este momento está en inglés. Por supuesto, podemos hacer la instalación de esta distribución en el idioma nativo, la gran mayoría de los idiomas importantes del mundo. Bien, por acá entonces tenemos acceso a los directos, a los abiertos recientemente, a todas las aplicaciones, ¿verdad? Los accesorios, los gráficos, qué tipo de aplicaciones podemos usar en gráficos, el internet que habíamos dicho con el Firefox como navegador predeterminado, el Mail Reader para configurar nuestro correo y el navegador web browser. También tenemos multimedia, el VLC muy importante, el Audacity para escuchar música y el XBAR, si es el caso que usted use una laptop con DVD o CD, DVD Writer, ¿no? Con el dispositivo para grabar con CD. Aquí tenemos el acceso al control de volumen. En la ofimática tenemos el LibreOffice como predeterminado, Pardus y toda una amplia gama de aplicaciones, la cual podemos disfrutar luego de hacer nuestra instalación. También tienen el Pardus Update para actualizar. Pardus USB Formatter, con el cual podemos formatear y etcétera, etcétera. Bueno, en el Setting también tenemos el acceso sobre también el usuario, la apariencia, por ejemplo, vamos a dar clic en apariencia, donde podemos cambiar la apariencia de nuestra PC, digamos, colocarlo de manera oscura y cambiar el icono, el fondo y otras configuraciones, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo tal cual como estaba. Muy importante, la apariencia, ¿ok? Bueno, continuando en SETI, podemos cambiar los colores, nuestra configuración del Bluetooth, de impresora, etcétera, etcétera. Una distribución de ventajera que está muy, pero muy completa. Pocos son los programas que vamos a tener que agregar. Y bueno, podemos acceder al centro del software, que ya vamos a entrar por allí. También podemos darle clic al analizador de disco, el G-Party, todo eso que viene con todas las herramientas importantes de una distribución de última generación, basada en Debian, por supuesto. El Synaptic Packet Manager, con el cual podemos acceder a instalar aplicaciones, o Synaptic Packet Manager, y con el cual es una aplicación muy tradicional, con la cual podemos instalar programas a través de esta excelente herramienta, dándole, buscando, acá en el buscador, colocamos el programa que queramos buscar, por ejemplo, Telegram Web, le damos Search, que es buscar, y si expandimos un poquito, bueno, no me consigo, ah, bueno, Telegram Relay, tendríamos que, vamos a solamente colocar Telegram, a ver, Search, unas pruebas que estamos haciendo con ustedes, bien, ahí veríamos entonces, cuál sería la aplicación a instalar, el API, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si encontramos la aplicación, o el programa que necesitamos instalar, solamente le damos click, le damos aplicar, le damos click derecho acá, Mark for Installation, o para instalar, y le damos Apply, aquí arriba, ¿no? Bueno, hacer rápidamente un pequeño muestre, de cómo podemos instalar, ok, el sistema, vamos a ver entonces el sistema, bueno, el terminal XFC, por supuesto, con el cual podemos usar los comandos típicos, de Debian, sudo, espacio apt, update, le vamos a colocar la clave root, que es una clave importante, que es una clave que vamos a crear, cuando estamos instalando la distribución, recuerden que nos va a pedir, que creemos una clave root, y una clave de usuario, la clave root, es importante para añadir, eliminar, y cambiar algún parámetro del sistema, también podemos usar entonces, el comando upgrade, en dado caso, aunque el mismo parámetro, bueno, ya dice yes, ahí le vamos a colocar yes, la y, y le damos Enter, no lo vamos a hacer, porque recordemos, que estamos en, una previsualización, bien, vamos entonces, a ver entonces, por acá en multimedia, no, en internet, vamos a ver la versión, del navegador, Firefox, vamos a probar allí, para que nos abra, mientras tanto, un poco lento de, ah no, rápidamente, ahí está, bien, es una distribución, sumamente rápida, así que, vamos entonces, en help, about the Firefox, y podemos ver, que tenemos la versión 112, como lo habíamos dicho, .14.OSR, en 64 bits, bien, no pertenece a la distribución, vamos a cerrar allí, y lo que quería, era ver la continuación, del sistema, no, System, System, ok, vamos a ver, que nos muestra, por aquí en System, Setmanager, vamos a ver acá, vamos a abrir, acá arriba, ya tenemos una notificación, de actualización, ok, y a través del setting, o configuración, podemos hacer, una amplia gama, de configuración, de nuestro panel, del, del escritorio, de la, podemos hacer, las configuraciones, de impresora, de Bluetooth, del mouse, de la, de la energía, y de la, etcétera, etcétera, es una, muy interesante, vamos a darle clic acá, y bajamos y cerramos, ok, bien, continuando entonces, quería ver lo del setting, quería ver, Pardus Product, vamos a echar una chequea con ustedes, Pardus Manager, Pardus Manager, Pardus Package Installer, ah, bueno, Pardus Package Installer, vamos a darle clic allí, este vendría siendo Open, es para abrir, ah, ok, cuando querramos instalar un paquete, que lo hemos bajado, lo podemos instalar por allí, vamos a colocar la palabra software, a ver que nos aparece por aquí, Pardus Software Center, ok, viene con su propia aplicación, donde podemos acceder, a bajar las aplicaciones, o software, o programas, que vayamos a anexar, a la distribución, así que, allí se está conectando, con los servidores, de la gente de Pardus, y en breve, vamos a tener, la visión, ahí vamos, ahí está, ahí está, vamos a ver, cuáles son los programas, que nos ofrece Pardus, de buena primera, para no usar entonces, el sector de paquetes sin app, en dado caso, que usted no lo se puede usar, bueno, de primera mano, ya nos muestra acá, que podemos bajar el Chromium, dándole clic acá, donde dice bajar, la flechita, podemos bajar el PlayOn Linux, aplicación con la cual, podemos usar, programas de Linux, de Windows, ok, y podemos acá, bajar Wine, también que es para, usar aplicaciones de Windows, también, el Ventoy, que más nos presenta por acá, una amplia gama de programas, así que, también podemos buscar, acá arriba, ok, dándole clic allí, podemos buscar, por, también por categoría, vamos a buscar el Show, ok, podemos buscar, los programas, verdad, aquí muy interesante, el OBS Studio, el Ventoy, el Phone Manager, el Pardus My Computer, así que, bueno, por categoría, acá, que les decía, podemos buscar, entonces, los programas, a utilizar, el paralelo, si usted es aquella persona, que viene de Windows, recuerden, que estas distribuciones, no requieren, de instalación de antivirus, así que, es una maravilla, para no estar, con el problema, de algún malware, o un virus, que se lo vaya, a que nos vaya, a hacer la vida imposible, como sucede, muchas veces en Windows, bueno, entonces, continuando, entonces, habíamos dicho, que teníamos entonces, el Firefox, como predeterminado, de multimedia, el VLC, el reproductor VLC, muy importante, para poder ver películas, que soporta, la gran mayoría, de los formatos, de vídeo y películas, ok, VLC, también el reproductor, de, de música, Audacious, ok, con el cual, podemos configurar, nuestras carpetas, de audio, o de música, y en el Ofimática, como le decía anteriormente, tenemos la versión, de la LibreOffice, digamos, de como Ofimática, predeterminada, la cual, cada vez, está muy, pero muy bien, recordemos, que estos son distribucios, son programas gratuitos, que podemos disfrutar, a través, de la instalación, de una distribución, tal como, Pardus 23, o, otras distribuciones Linux, bueno, la versión de la, del LibreOffice, el 7.4.7.2, no cabe duda, de que está al día, con la última actualización, seguiendo, por aquí, por Office, que era lo que más, nos mostraba por allí, bueno, el Digno Diccionario, el Document Viewer, Evolution, y bueno, todos los programas, de la Ofimática, Basic, en cálculo, el Draw, el Impress, el Mat, y el Start Center, ¿no? Pardus Abao, vamos a poner, la información de Pardus Abao, bueno, como podemos ver, entonces, la distribución, Pardus 23.0, con el kernel, veas, el kernel 6.1.0-11, en su arquitectura, 64 bits, el escritorio, XFSE, en 4.18, la versión, y acá nos muestra, entonces, la memoria RAM, que estamos usando, en este momento, con la previsualización, y el AMD, la información, de nuestro sistema, bueno, la dirección IPN, cerrando por allí, continuando en Pardus, ah, bueno, podemos configurar, inclusive, te estaba viendo por aquí, Pardus Software Center, Pardus Abao, con un solo clic, podemos actualizar, nuestra distribución, ok, aquí tenemos el acceso, al setting, que es el que le había dicho, anteriormente, y que lo habíamos, previsualizado, acá, aquí lo podemos ver, por categoría, así que podemos hacer, toda una amplia configuración, de nuestra distribución, del teclado, del mouse, o del ratón, podemos configurar, la energía, las impresoras, el audio, nuestros pendrive, o unidades USB, etc, etc, el acceder, al gestor, de paquete Synaptic, etc, etc, bueno, el terminal, etc, bueno, y el sistema, por acá, con la cual, podemos también, hacer toda una amplia gama, de configuración, y del sistema, bueno, sin más, esta es la distribución, Pardo 23.0, basada en Debian 12 Book World, es una distribución, bastante interesante, y según el arranque, como les decía anteriormente, se encuentra en el puesto número 122, y no cabe duda, de que, después de este lanzamiento, esta distribución, Pardo 23.0, va a ir recalcando, una posición, muy importante, hacia arriba, debido a, que está, muy, pero muy bien, y bueno, acá abajo, rápidamente, les quería mostrar, antes de pedirme, por acá el panel, donde podemos acceder, a, el botón de apagado, acá tenemos, la fecha, el calendario, 8 de septiembre del 2023, por acá tenemos, acceso directo, a las notificaciones, por acá la conexión, de nuestra red, a red eléctrica, por acá, la configuración, o acceso directo, a los parlantes, al micrófono, además de las aplicaciones, abiertas recientemente, como el Audacious, y el VLC, por aquí tenemos acceso, a, otras configuraciones, o update, actualizaciones, podemos acceder acá, aquí nos está indicando, que hay dos actualizaciones, pendientes, y el Bluetooth, y el acceso a las carpetas, y acá al blog de notas, que se nos explica, acá arriba, en amarillo, muy importante, bueno sin más, entonces está la distribución, Pardus 23.0, la cual está, muy pero muy bien, muy interesante, e invito a todo a probarlo, le voy a dejar el link, para la descarga, comparte el video, suscríbase al canal, si no lo ha hecho, con eso me ayuda bastante, denle un like arriba, y nos vemos acá en Eureka B, en el próximo review, hasta luego.